Sorpresas y huele a verga, soy su amigo vecino hispánico, te quiero, te amo, y para los que no saben hablar a alguien, esto es el resumen de la semana, lunes, nuestro embajador de la amistad, diplomático de la concordia, ministro de la inclusión, André Manuel López Obrador se monta en su macho y nomás no se sube el avión del mame de la cumbre de las Américas, todo esto tras que el viejito Biden dejara fuera de la reunión a sus compas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, puro buena gente, de represalia, nuestro cabecita de pelusa les mandó al ñoño de Ebrard para que aprendan y hueputa, además, la chela botanera amplía su festival de la comedera, que ahora incluye empanada, tacos, tostada y panucho, todo de marico, todo bien soyenco, todos los días, todo lo que te puedas zambutir por solo 219 pesos, se ve, se siente, la chela está presente, Marte, ah no, la chela, presidente, va, Marte, en plena reinauguración del paseo ribereño de Cuernavaca, se desbarraja un puente colgante justo al momento que lo recorría el alcalde y funcionarios de alto pedagraje, rrrrrrao pa' abajo, al final fue revelado que el sitio fue reacondicionado tras el sismo de 2017, pero no compusieron el puente a Cicuelas, Virga, Miércoles, en temas más importantes Andrés Manuel, ponme la mano aquí, López Obrador decide dedicar unos minutos a su programa matutino de alto entretenimiento a sonar una rolita de su tierra, Pero vamos con Chico Che, La muralla de Chico Che, igual la verga, el viejito está loco, pues además, descongelan y reaniman el cuerpo de Hugo López Gatell para realizar el temido anuncio, Ponte el cubrebocas, échate de nuevo gel, baña tus cosas con cloro, porque ahí viene el COVID de regreso, Se reportan repuntes de varios estados, y por eso van a regresar los reportes diarios de cómo vamos con el COVID, ¡Que venga la quinta ola! ¡Vámonos! Jueves, en la Sultana del Norte, el mi rey más mi rey de todos los mi reinos, Samuel El Chelo García, se quejó en sus conferencias de prensa de que la gente le mienta a la madre por la falta de agua en su estado, ¿Cómo va a ser posible, ah? Yo resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca. ¡Pobrecito! Ya le quieren exigir que trabaje a mi padre querido. ¡No mamen! Además en Veracruz, Nuevo León y Guerrero, aparecen misteriosamente carros de propaganda que impulsan la candidatura a la presidencia de ni más ni menos que de nuestro rey de la simpatía, nuestro maestro del humor, nuestro amo de la carisma. Adán Augusto, siempre alegre, siempre justo, con una foto de Adán y el peje y la frase de ¡Adán va! Y junto a cuentas en redes sociales, asegúna se arranca su carrera rumbo a la grande. ¡Ay, wepota! ¡Quién lo viera! Aquí no quería ni saludar, digo la ñonga. Y allá es el alma de la fiesta, tú. ¡Ah, dicha! ¡Viernes! Un juzgado prohíbe de manera definitiva las corridas de toros en la Ciudad de México, haciendo enojar a los tradicionalistas y a los anti-veganos, que por alguna razón creen que comer tacos de asada es lo mismo que talillear, navajear y machetear a un torito por diversión. ¡Sac! ¡Quién sea la verga! Además estalla el escándalo en nuestro terruño, en nuestra tierra, en nuestras aguas con tierra. Se detecta la venta de brownies con mota en escuelas de Tabasco, dándose casos de chamacos bien sorumbos por comer de más y otros bien perdidos en el espacio. Ante esto, la Secretaría de Educación aseguró que va a combatir el mal del diablo y la maldecidísima droga. La maldita situación de las drogas. La maldita situación de las drogas. La policía de Internet Choca aseguró que va contra los que venden en Facebook sus pasteles enermantes. Y hasta el obispo pidió uno. Digo, se pronunció en su contra. ¡Sac! ¡Caparandar igual, hermanito! ¡Zapato! Aprovechando que reapareció Gatell, se anuncia el segundo caso de virula de mono en nuestro país. Se trata de un niño que vivía con su abuelito y que hasta el momento no presenta mayores síntomas salvo su colita de mono y la capacidad de sacar rayos por la mano. ¡Pero todo bajo control! El problema es que no lo podían agarrar porque andaba en su nube voladora. ¡Y Domingo! Checo Pérez saca el segundo lugar de su carrera de Aldebarán y liberan al Bronco para que se vaya a seguir su proceso en casa porque, ¿adivinen qué? ¡Está enfermo otra vez! ¡Todo mundo se enferma! ¿Quién lo hubiera imaginado si se vea sano? ¡Hasta antes de entrar a prisión! ¡Seguro allá lo contagiaron! ¡Ja, de ser! ¡Soy su amigo Cienespermanchoco! ¡Allá nos vemos! ¡No se les olvide compartir, comentar y darle like a esta puta madre! ¡Recuerden que toda la semana la chela botanera tiene su festival del taco panucho, tostada y empanada! Todo lo que puedas hartar por solo 219 pesitos. Además, su chelitro, promo de cerveza y mucho más en la chela botanera en Avenida México. ¡Allá nos vemos!